¡Hola a todos! ¿Cómo estáis? Espero que os encontréis un vídeo y aquí estamos en un nuevo vídeo y estamos en The Winning of Isaac After Death Plus. Es este juego que, bueno, The Winning of Isaac se abre a escolar, que ya lo sé ese tiempo y ya lo habré ido a hablar de él mucho. Pero bueno, esta es la versión mejorada de After Death Plus, que es un DLC que sacaron hace poco. Y básicamente eso es todo. Por aquí tengo una partida de guardar. Y bueno, vamos a darle al New Run. Y vamos a ver con Isaac que es el personaje más normalito, que es el The Found, por así decirlo. Bueno, vamos a hacer Resolve porque creo que me salga en la habitación amarilla en plan al lado de la mía, básicamente. Bueno, ahora cuando lo veáis a ver si me va. Ahí. Vale. Mmm, Leo. Hostia, esto es bien maestro. Nada, ¿no? Vale. Y no lo veáis. No lo veáis. ¡Ah, que me puedo cargar la pedra! Ah! No me hagan otra más. Burning Basement. Media Resulta. Vale, aquí puede ser que esté el de su cuenta. No, está muy bien. Ok, es que sepamos en el vídeo. Si, ¿qué es más? Y ya, si, ¿qué es más? Ya, es más. Seguro que ya está. Seguro que ya está. Ya, ya. 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 No siquiera la he sacado es buenísima Buah, que mala suerte es que no mostré ninguna roca marcada Las rocas marcadas son las que tienen como una equis Una piedra, bueno, sale una equis Y además que suele ser así como azulilla o algo así nada malo He echado un flip de verdad Es mierda la habitación, ¿no? Que tengo muy poco daño, falta daño, muchísimo Ahí está gritando el boss Cuidado con el... Uy, uy, uy Estás cuidado por flotar, ¿no? Y ahora Un poco de dinero Money, bitch Vamos para ti Pues debería estar aquí la habitación, tío Vamos aquí Monstruos, vale, este es el boss más normalito que te puede tocar Para este nivel, dale Vale, que bien, me ha dado esto es malitísimo Porque me ha quitado un... 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 un corazón... un corazón Este objeto no sé en la medida de lo que sea bueno o malo, no sé Pero bueno Lo monstruo muere ya, muere La monstruo muere ya, muere Venga, venga Esto no sé lo que hace la verdad, pero bueno, no pasa nada Vamos al siguiente nivel Vale, tenemos una llavecita para abrir esto y... No se lo cae ese objeto, pero bueno, no pasa nada Toma... Por favor, reloj, reloj No, este, este, este me gusta, este me gusta Este objeto se activa cuando te hacien daño y ataca a los enemigos y ya está Vale, a lo mejor que... porque yo no tengo ahora barba, tío, que no tenía nada Tengo algo así, pero yo no... O... O... Estas monadas son iguales Debería de entrar a la tienda para ganar Para subir la tienda de nivel Debería... O... 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 Estaba muy... Estaba muy chata porque nunca se cansaban y todos los tenias que llegaban Pero ya lo bajaron y se cansaban así y ya está Hmm... Si me tengo otra llave, abriré ese cofre primero ¿Y el fondo? Pues para la siguiente habitación, o sea, para la siguiente viva, perdón, te van a tratar una llave para la habitación abrilla Es... Es... Necesario Ok, hay una llave, por favor Siiii... Bien... Vamos Bien... Hoh... No, nada más que me llevas Penny Tears Ah, estas son las lagrimas de... De esto de... Que se llama de... Del gris Del modo gris Del... Tío este que es el boss Son tus lagrimas Y... No, no sube el daño ni nada, pero espero que cambiara solo la forma Ah no Se guían, no? Si, si Se guían Está chulo Y nada más que el diseño mola mucho mucho. Bueno, este es Litterhorn, que, bueno, y solo básicamente, bueno, no es muy complicado, porque tienes que saber los patrones y todo lo que haces. Básicamente eso pasa con todos los bosses. Entonces tienes que saber los patrones de cada uno, lo que hacen, a este por ejemplo tira bombas y todo eso. Se ha hecho daño con su propia bomba. No sé yo. Me ha hecho una buena. Muere. Uy, que deja monada. Ahora me acabo de dar cuenta. Pero en cuando deja una monada. Bueno, pacto con el diablo. Esto, bueno, es una muy buena, digamos. Pinkie Eye, Poison Shoot. O sea, que envenena. Ay, mira, ahí salieron las lágrimas verdes. O sea, como que envenena. Y esto te lo hemos pacto con el diablo, ¿vale? A ver cómo hay. Vale, están lágrimas. Creo que meten miedo a los enemigos. Y esto sinceramente no se lo voy a hacer. Esperad un momento. Bueno, da igual, no pasa nada. Me he dejado luego lo miro. Que son como... No sé lo que será esto, pero bueno. De todas formas, me voy ahí porque también cuesta dos corazones y todo eso, pero bueno, ya está. Ay, y nos mantiene el portal abierto. Esto también. Vale, es que una cosa que pasa es que cuando tú sales del portal, esto se cierra y ya no puedes volver. Pero con el objeto que acabamos de coger, este objeto negro que veis ahí a la derecha, que está la dos mamas, ahí están todos los objetos que hemos conseguido a partir de ahora. Bueno, desde que hemos empezado la ron, pues ese objeto que he cogido negro a lo mejor me permite tener el pasto abierto o algo. Pero bueno, vamos al siguiente nivel y ahí ya está. Estas lágrimas las he pillado porque, hombre, no son malas, eh. Son bastante buenas. Creo recordar. Ah, si veis, mete como miedo al enemigo. Y esto le da como un... Vamos, que envenenamos y metamos miedo al enemigo. No está mal. Hostia, qué cojones ha pasado. ¿Qué ha pasado? ¿Y por qué me ha salido el barba ahora? No lo entiendo. Bueno, da igual. Ah, que, que, que eso es... No, tío, no. No me lo creo. Que esa, que esa... Ah, que las setas estas es... Yo qué sé, como que... Es muy raro, pero bueno. Como que te haces daño por romperla. En alguna, eh. No en todas. Me acabo de dar cuenta, pero bueno. Ya le he metido miedo a esa. A ver. Eso para vos los aceitos vienen muy bien. No lo voy a pillar, no. Porque esto, veréis, esto lo que hace es, eh, que las lágrimas orbitan a tu alrededor. Y es muy molesto, la verdad. Pero... Así voy a estar hasta que, yo qué sé, macho. Es que, claro, como rompo las cosas así, pues sin querer lo... Lo esto, lo rompo y como que explota o algo. Ya si pudiésemos volar sería la leche. Pero bueno. vamos por aquí. Vale. Esto. Vale. Vale. Bueno, esto no me falta. Hago así y ya. Bien. Pues... A ver. Vale, ya está. Dos bombitas. Vienen bien. A ver si aquí está la habitación secreta por ahora. No. Vale, no hemos... No me hemos parado a mirar la habitación secreta. Es un malo también. Tengo bombas. Así que no pasa nada. Vale, ahora vamos a abrir la tienda. Espero que haya una llave o algo para comprar ahí. Vale, rocas marcas. Esto ya no he visto ninguna. Oh, me ha dado mosquitas de esta de gupi. Vale. Eso sí, la mejor transformación del juego que nadie me engañe es gupi. Y ahí está. Vale. Esto me lo voy a pillar y voy a donar. Ah, que se ha roto el verdadero que se ha pillado. Vale, pues ya no podemos... Ya no podemos donar más, eh. Porque ya se ha roto la máquina y cuando se rompe, pues... Ya está. Se ha acabado. Y ya está la próxima run. No podemos volver a... A esto. A volver a donar, vamos. Así que hay que joderse un poquito y ya está. Y bailar. Madre mía, me ha costado matarla. Vale. Aquí puede ser que esté. ¿Veis? Y... Un corazón de mierda. Perfecto. Pues vamos al vocecito. Tengo un 9% de probabilidad de parto. Así que no creo que vaya a nada. Vale. Este boss da un poco de asquer. Pero bueno. Bueno. Y la carta de esto todavía no la he usado. No sé ni lo que hace. Con miedo a... Porque no sé cómo lo que hace. Así que... Coño. Se ha dado súper rápido. ¿Veis? Vale. Ahora mi... Mi objeto este que tengo. Es cuando me hacen daño. Pues se puede atacar al monstruito. Me ha dado un 9% de probabilidad de parto. Así que... Funky. Atácale. No me he metido miedos. Vale, esto es más vida y ya está. Vale, pues vemos el siguiente nivel. Ah, unas cosas que os voy a decir. En la habitación del boss nunca puedo ver una habitación secreta porque la habitación del boss está reservada para la habitación del boss con el diablo, básicamente. Así que vamos para atrás, os podéis ir, vamos. Esta barba aquí me sale un montón de locas. ¿Veis? Porque me sigue haciendo daño, no es como ningún protector me abre. ¿Qué va a cogerle? Ahí. Vale. Tum, 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 tum. Uy. ¿Qué haces, compañeros? Damos 12 minutos de rumbo. Lo ponen ahí arriba para el tiempo y todo eso, y la puntuación. Vale, al arcade todavía no hemos entrado, pero me quedaba solo una llave. Tío, los portales estos, te lo juro, me dan un ascazo ya. Antes me molaba como concepto de que sacase a mi amigo y todo eso, pero ya no. Porque no para, tío. Hay algunos que se buguean y empiezan a sacar un minuto. Como veis aquí hay... Ah, me van a probar el día de pasto, bueno, no pasa nada. Ah, me atacado. Por favor, dame vida. Aquí no sé si yo estará, a lo mejor. Sí. Una llave. Uy, normal. Ahora, ¿esto qué hace? No, vale. ¿Y esto qué tiene? X-lax. X-lax. Bueno, bueno. Ahora, una píldora esa nueva. Este, 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 este un amigo da un asco. Esto es un amigo, da un asco. Lo, lo musía la paleta. Hostia, ¿esto qué es? ¿Qué es ese objeto? Clicker, change. ¿Cómo mando? A distancia, yo veo como mando a distancia. Voy a caer, ¿no? ¿Qué coño ha pasado ahí? Ay, Jesús. Ay, Jesús. Pero, ¿qué me ha pasado? Que tengo, como, yo qué sé. Eh, voy. Yo qué sé, ya no, aquí no pasa nada. Pero esto está bien, poison shoot. Esto es un objeto, que esto no se lo cae, pero lo he pillado. Vamos, ¿qué? Pues no sé, era un objeto, pero lo he pillado. Otro objeto que era muy desbloqueado. Tengo una cara de desbloquear el bot hair. Es el mejor objeto, más o menos, de todo. Más o menos, o el mejor, más o menos. Tampoco soy experto de gaisar procedido, eh. Oh, qué bien. Ese objeto me encanta, este, este, no se llama, va. Trinker, eso. Se lo deja de pillar, mierda. Venga, vamos a ver. Se mueren los... Ay, el santo bendito. Vale. ¿Y esto qué es? Ah, qué bien. No, 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 no. Me he hecho mucho daño, tío, ya. Ahí traigo con todo. No. No. Ay, sí. Esto sí. Uy, 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 uy. Así me da otra vez. Es que, tío... Bueno, tengo daño ya, eh. Pero no sé si es suficiente. Yo creo que no, pero, bueno. Siempre se le falta el daño. Lo bueno es que en mi... Nuestro objeto ese es bastante bueno. Vale, mom shoes. Bueno, como se diga, no sé. Y ya está, ¿no? No podré ir a ver ya. No sé. Dejo, vale. Ahí. Y nos vamos ya de aquí. Tu, 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 tu. De la vez cuando se ralentice no lo entiendo por qué, pero bueno. Hemos cambiado de... Ah. Que hemos cambiado de personaje. Que ya no estamos con Aysa. Ahora me acabo de dar cuenta. Pero bueno, no da igual. Bueno, eso es el mensaje del inmovil, eh. Bueno, hay que no tengo Windows XP ni nada. Y este objeto es bastante raro, eh. Es el que puedes cambiarte... Y todo eso. ¿Qué vas a hacer? Ja. Madre mía. Cuál objeto, tío. Quiero caer. Nada, vale. Madre mía, hijo. La verdad que nosotros lo hemos cargado. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Vale, lo bueno es que... Ay, sí, tío. No te acostumbras a hacer, eh. Os lo juro por Dios que esto es muy molesto, eh. Aunque hacer sea uno de los mejores... Que no tengo rango, tío. Solo que me jode hacer. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Muerto. Vale. No sé si quedarme ya con la ZATL, eh. La verdad. Vale, esto se ha ralentizado, no sé por qué, pero... Ya sabéis que cuando se quede me ralentiza... Y ahora ya no... No. Déjame, déjame, déjame. Tiene mucha vida las putas estas. No sé, tío. No voy a cambiar, creo, eh. Qué coraje me dan los mierdas estos, tío, te lo juro. Ya está. ¿Cómo es cambió otra vez? Es que prefiero esto, tío, te lo juro. Eh. Para mí. Ah, qué bien. Tengo un corazón. Vale, ahora me ha hecho más chiquitito. No. Vale, no. Me ha hecho más chiquitito y preguntaréis por qué. Y es porque... Eh... Steam 6, por favor. No me han dado nada aquí. Vale. Me ha hecho más chiquitito por el trinque que llevo, ¿vale? Y eso es que te da más velocidad, te hace más pedidito y más velocidad de ir, bueno, en alguna sala, porque ahora ya no vuelvo a estar en el marco. Aquí, chicos, si es normal. Aquí todavía, ahora mismo. No, no, no. Voy a perder, creo. Bueno, pero si perdemos aquí... No, 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 no. Métale miedo, métale miedo, métale miedo. Ah. Sí, sí. Ese sonido, ese sonido. Ese sound. Vale, aquí no se puede... Aquí no puede haber habitación secreta. Vale. Otra vez a ralentizar esto no pasa nada. Pum, pum. Vale. Es como que le cuesta... No sé si al PC o algo, pero... No creo yo. Vale. Vale, aquí debería de estar la habitación del mundo ya mismo. Por favor. Por favor. Huyan. 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 Ahí está. Vale. ¿Estará aquí? Posiblemente... Posiblemente... Posiblemente no. Tampoco ahí. Vale, perfecto. Pablo. Vale. Hija de puta. Mar gran 중. ¿Me has hecho a morir? Sí. Si te he metido miedo, ¿por qué sigues saltándote aquí? Eso es lo que me entiendo. Perfecto. Madre mía, cuarentigado, ¿sabes? Esto para donar me vendría perfecto, pero tío. Ya no va. Es que si donar, donar es muy raro. Es que sí. Esto me voy a morir, me parece. Vale. Vale, ya no, ya no. No voy a cambiar. Vida, bien. Vida. Ok, un fuego de esto me dé vida, por favor. Sé que volar en este juego es una de las ventajas. Es como la mayor, casi la mayor ventaja que puede estar en el juego. La habitación secreta está aquí, seguramente no. Uh, pues sí. Por favor, gracias. Mira, qué bien. Me empatria que te ha dado un objeto, nada. Mira que faunea ahí a dos arañitos. De mierda, no, 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 no. Estos enemigos los odio. Estos enemigos los odio. Por eso, por eso, por eso, por eso, por eso. ¡Ah! De mierda, fuera de los hijos. Madre mía. Más nada más que era rapidito, así. ¿Eso me hace daño, no? Vale. ¡Tun, tun, tun, tun! Vale. ¡Cambio! ¡No, Matalin! Me ha tocado Matalin y no tiene... ¡No! 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 ¡Qué coño ha pasado! ¡No! Voy a hacer... Bueno, no pasa nada. Pero lo vamos a dejar por aquí. Que yo creo que... ¡Hombre! Como primer vídeo de The Beginning of Isaac After Bill Luz, está bastante bien. Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. ¡Chao!